Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Sol y continuamos con el gameplay de New Super Mario Bros U Nos encontramos en Archipiélago de Almíbar, oleadas de Chip Chip Bien, aquí empezamos con Mario y mi ayudante Longuito Azul como siempre Muy bien, ahora si empecemos a jugar ahí este Longuito Azul y yo Mario Y bueno, como siempre ahí recogemos a nuestros dos Yoshis Este nivel hay que tener mucho cuidado porque los peces a cada rato nos matan Pero bueno, siempre con mucho cuidado A ver, como siempre nuestra meta será conseguir las tres monedas estrellas de este nivel Ya comí la primera Y bueno, seguir comiendo las demás con mucho cuidado, a ver Bueno y a ver, comamos las manzanitas con el Yoshi Con mucho cuidado, bueno sigamos, sigamos Muy bien, a ver que hay en este de acá Hay dos hongos, ahí le dejo un honguito para mi honguito azul Bien, sigamos Wow, mucho cuidado con esos peces que salen del piso Wow, lastimosamente el Honguito Azul perdió su Yoshi Y bueno, sigamos jugando ahí sin que nos quiten el Yoshi los peces de ahí Wow, nuestro amigo el Honguito Azul se ha suicidado Bien, lastimosamente he perdido más adelante y he editado esta parte desde acá Bueno, acá nos dan nuevamente dos Yoshis Y tenemos que andar con mucho cuidado Ahí vemos la segunda moneda estrella que tenemos que comer Y nuestro amigo el Honguito lo come Y seguimos jugando Pero sí, solo nos faltaría comer la tercera moneda estrella La tercera moneda estrella con mucho cuidado Así que a ver, hay que buscarla Wow, no, mi Yoshi, lastimosamente se escapó El Honguito Azul salva a su Yoshi A ver, me va a esperar para que yo pueda revivir Vamos a Honguito Azul No, Yoshi no lo pierdas porque es necesario para comer la tercera moneda estrella No, vamos a Honguito Azul no pierdas a Yoshi Muy bien Chapalo, chapalo Ya bien, revíveme Bien, ahora sí, sigamos jugando Vamos, vamos Con mucho cuidado, con mucho cuidado Honguito Azul Ya, sigamos, sigamos Muy bien, muy bien Sí Bien, 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 bien Ya bien En la tubería de abajo tenemos que llegar ahí Y la única manera de llegar Es saltando con Yoshi O al menos que tengan un traje ardilla, ¿no? Ya, entonces Tenemos que ir con Yoshi Y tener mucho cuidado con los peces que no nos agarren si no nos quitan a Yoshi Esperan así con mucho cuidado Y saltan Y hacen su efecto de Yoshi Y se meten a la tubería Bueno, a ver Esperemos Y... ¿qué aparece? Bien, ahí tenemos Que tener mucho cuidado porque al utilizar el Pou Aparecerá la moneda estrella Y si no la comemos rápido Se cae al piso Así que hay que tener mucho cuidado El Honguito Azul me va a ayudar Con el Pou Vamos, Honguito Azul Muy bien El Honguito Azul no sabe cómo tirar el Pou Así que un ratito Que aprenda Le estoy explicando Ya está Ahora él lo va a tirar Y ahí vamos la moneda estrella Y la comemos rápidamente Muy bien Y la seguimos en la tubería Muy bien Entonces Ya está Ya solamente nos falta llegar a la meta Y saltamos con mucho cuidado Estos peces Sí son muy... Es un nivel muy difícil Si no saben controlar a Yoshi Bien Ya he llegado a la meta Y es sacrificar a mi amigo Yoshi Para hacer una vida Bueno Esto sería todo Y si les gustó este gameplay Dale me gusta Y no te olvides suscribirte al canal y al Facebook Para ver los mejores gameplays Esto sería todo Y muchas gracias